La cabra tira pa'l monte, el diputado al maletín y el cabrón a la Moncloa. Aquí cada uno va a lo suyo. Y es que hay gente a la que le han repetido más lo que tiene que pensar que los tuits del taxista marroquí. Y luego al ver la realidad, siguen su mundo de conspiraciones dirigido por Hideo Kojima, en el que todo el mundo tiene un plan oculto maligno. Y por eso luego son tan flipados y se suben en su Metal Gear de la demagogía a despotricar sobre todo. ¿De verdad os pensáis que esas personas tan desquiciadas que creen que vivimos en un patriarcado no iban a tener luego alucinaciones en su vida privada? Son personas tan dolidas como un extra de la serie Walker de Texas. Sí, voy a meter chistes de Chuck Norris en mis monologuillos. Aquí se viene a ser boomer. ¿Verdad que no os hice cosas de jóvenes como los dabs? Pues a cambio os doy memes que los egipcios usaban para decorar las pirámides. Volviendo al tema. Como a estas personas la vida les ha hecho tanto daño, como a esta gente les ha hecho tanto daño la vida de jóvenes al no dejarles repetir postre, ahora ven la maldad en todo. Menos en los inmigrantes con machete. Eso no que racista. Pues bien, es gente que todo lo que digas o hagas será usado en tu contra. Y lo que no digas también, porque como ya hemos visto, la realidad se la suda. Y en el juicio de Twitter no vas a tener derecho a un abogado ni a guardar silencio. Vamos a ver unos cuantos ejemplos. Este vídeo es grosero y real. La edición es mala y es políticamente incorrecta. Debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad de lo que surja. Esto es Coto de Cazaprores porque las chorradas prores las cazamos al vuelo. Y vamos a ver un ejemplo de todo esto que he explicado. Personas que ven siempre el mal en absolutamente todo lo que pasa. Cualquier cosa que digas será malinterpretada de la peor forma posible para hacerte ver como un violinizador, maltratador, agresor con demor para algún extraño propósito que tienen de victimización o de creer que están en lo peor de todo, de justificación de sus propios errores o de lo que sea. Cualquier cosa, todo, puede ser malinterpretado por el filtro feminista para que tú parezcas el horror. En este post de Instagram vamos a ver un recopilatorio de frases que son lo peor y el signo de que eres Bin Laden mínimo. Daí pa' arriba, ¿eh? Un tío me dijo esto en la cama. Una historia sobre pasivo-agresividad, manipulación emocional y mucha cara dura. Y esto es un post de Fluorrafepam. Cosas que he vivido o han vivido, amigas mías, porque vivimos en una cultura que nos educa para pensar que las mujeres no deseamos, solo nos sometemos, y luego te encuentras con escenas de terror. No entiendo, o sea, no sé lo de no deseamos, solo nos sometemos. Bueno, pues vamos a ver estas frasecitas. ¿No quieres tema? ¿Es que ya no te pongo? No, es que no me apetece tener relaciones. Es que una persona no quiere tener tema 24-7. Es que se pueden tener épocas de líbido bajo. Y es que tú tienes que entender que no soy una máquina de abrir las piernas ni estoy aquí para ofrecerte mis servicios. O puede ser que ya no te ponga la persona. Es que esto puede ocurrir. Puede ser que estés con una persona y cada vez te ponga menos. Estas cosas ocurren y se puede preguntar perfectamente. Eso es comunicación. Otra cosa es que tú pienses que eso se hace única y exclusivamente para buscar algo así de... Yo qué sé. Yo qué sé lo que hay detrás de esto. Y puede ser que a ti concretamente sí que te haya pasado y que la persona que te decía esto lo hacía para conseguir sus fines y no por curiosidad, por saber o por entenderte. Pero el publicar esto así, sin ningún tipo de contexto y diciendo que esto es necesariamente pasivo-agresivo y punto hace pensar a gente que efectivamente que estas frases solamente se utilizan con ese propósito. Y puede ser por tantos motivos, pero tantos. Si tú estás con una persona que tiene una frecuencia X y al cabo del tiempo esa frecuencia se reduce puede ser que ya no le apetezca tanto por su época o por lo que sea o porque ya no le pongas tanto porque ya no seas la novedad o porque lo que sea o porque te hayas engordado o porque te has quedado calvo o por lo que es... Es que, y verdad, estas cosas pueden ocurrir. Dejad ya de malinterpretarlo todo y buscar la connotación negativa. En serio. Pues mi ex o la novia de fulanito se corren enseguida. No sé por qué te cuesta tanto. Quizás es que no soy tu ex ni la novia de tu colega o quizás es que no sabes meterla bien. ¿Quién sabe? Vale, hay frases que, pues sí que tiene pinta de... Lo que pasa es que puede ser también esto incluso por... Mira, frase de... Anda, qué sorpresa, qué novedad. Qué diferente eres a otras personas que miran casualmente tal. Puede ser. Y es que hay tías que les cuesta más y hay tías que les cuesta menos. Incluso con un mismo pene que hace el mismo movimiento hay disparidad de tiempos. Entonces, esta puede ser una pregunta de verdad dirigida a... No sé por qué te cuesta tanto. ¿Qué hago mal? ¿En qué puedo mejorar? ¿Tienes algún problema? ¿Te pasa algo? Esto no necesariamente ni es abuso, ni es manipulación, ni es nada. ¿Puede serlo? Sí. ¿Lo es necesariamente? No. Con condón no siento nada. Deja que te la meta un rato. Sin. Venga, ya verás cómo te gusta más. ¿Sabes lo que no me gusta? La idea de tener una venérea o de pasar por un aborto. Vale. O sea, está bien. Está bien que digas esto. Pero ¿en qué momento? Esto es manipulación o lo que sea. Es una propuesta. Proponer algo no es pasivo-agresividad. Ni nada. De hecho, te lo está diciendo claramente. No es pasivo. Es directamente... Oye, ¿por qué no probamos esto? Es una nueva experiencia. Es tal. ¿Que me parezca bien? Pues bueno. Si hay confianza. Si es una pareja estable. Si tiene pruebas y tal. Pues yo qué sé. Se puede tomar las píldoras. Se pueden hacer muchas cosas. Pero no es pasivo-agresividad. Ni nada. Es que al final, tal y como están las cosas. Con esta marcha que llevan. Se van a prohibir estas frases. Y va a haber gente en la cárcel por esto. Si no tienes ganas, al menos meneámela un rato. Que estoy fatal. Como no tengo ganas, te la haces tú. Que además tienes más práctica. A ver si así de paso aprendes que el tema no es solo la que la metas. Y no tener ganas de meterla implica no tener ganas de nada. Vamos a ver. Si dices que el tema no es solo meterla. Y que no tener ganas de meterla implica no tener ganas de nada. Estás contradiciéndote. Puede ser que no te apetezca meterla o que te la metan. Pero te apetezcan otras cosas. En serio. Muchísima gente le pasa. Hoy me apetece tal. Hoy me apetece cual. Hoy lo otro. Hoy lo de más allá. Puede ser perfectamente. Echamos un polvo. No, hoy no me apetece. Pues te lo como un rato y luego tú a mí. Vale. Pues eso que sé. Son propuestas. Es comunicación. ¿Por qué esto es pasivo-agresividad o lo que sea? O manipulación. Esto es ridículo. Deja que hagamos esto que solo me pone de amorbo a mí. Seguro que te encantará. ¿Por qué tienes que presionarme de forma pasivo-agresiva para que cumpla fantasías que solo te gustan a ti? Y que me hacen sentir incomodísima. Esto es presionar de forma pasivo-agresiva. O sea, decir esta frase en qué universo es... O sea, si me dices. Llevas cinco horas diciéndome esto. Puedes parar que ya no sé qué. Y sinceramente. ¿Por qué dentro de una pareja no se pueden proponer cosas así? O yo qué sé. Roles o situaciones o cosas que a una persona no le ponen pero a la otra sí. Y lo haces por complacer. Porque te sale de... A mí es que me sale a mí. No sé. A mí me dicen. Oye, me gusta esta postura. Puede ser que a veces me dé palo. Porque sea un esfuerzo. Porque sea un no sé qué. Vale. Lo que sé. Hacerlo en un sitio público mientras la gente lo mira. Bueno, es que esto ya tal. Pero si es algo en la intimidad. Es algo que encima que no cansa demasiado y tal. Pues si a ti te gusta. Pues no pasa nada. Pero habrá quien no le guste eso. Que si no le da morbo al 100% no quiere hacerlo. Pues no pasa absolutamente nada. Pero como no todo el mundo es exactamente igual. Y las personas son diferentes. Pues no se sabe qué tienes delante. Si tú conoces a una persona no sabes automáticamente si es como Flora Cepan. Que no se le puede proponer absolutamente nada. O es una persona pues más abierta en el tema. Sin embargo Flora Cepan seguramente piensa que todas las mujeres son exactamente igual. Mola porque el feminismo venía a quitar los estereotipos. Pero las feministas tienen un estereotipo de tía frígida. Amargada. Que es impresionante. Piensan que todas las mujeres son exactamente así. No, no. Pero pues no. Porque no le gusta ninguna. No. Seducción no. Porque no le gusta ninguna. Proponer cosas. Ni se le ocurra. No. Joder. Vaya estereotipazo. Más jodidos habéis hecho a vosotras mismas. Sí. Pero luego habrá un montón de tías que digan esto. Y que luego te dicen. Oye ¿por qué no vamos a pasear por la playa en este día de verano y nos comemos un helado? Uf. No me apetece. Ojo. Es que ya no hacemos nunca nada. Ya no me quieres. Y eso no es chantaje emocional pasivo agresivo. Puede ser que sea. Oye. Siento que ya no te interesas por mí. Que no sé qué me cuantos. O puede ser chantaje emocional también. Y es exactamente lo mismo. Es hacer esa insistencia con algo que a la otra persona no le apetece. Y es que no. Porque una cosa es en el tema y otra cosa es solo pasear. En las parejas al final se les dibuja la línea y al final son actividades y punto. Y está mal presionar. Esta actividad está mal presionar para todas. Si me quisieras o te gustase de verdad lo harías. Si fuese una persona decente no me harías chantaje emocional para que cedan cuestiones de cama. Porque eso es un abuso de primer orden colega. No sé si es abuso. Sinceramente esto me parece bastante chorra. No es una frase que yo pueda ver del lado positivo la verdad. Y esto pues vale. Aquí bien. Tanto como abuso no. Pero esta fe. Sí. Aquí sí que puede. Pues sí. Aquí sí. O, o, quizá, para esa persona el querer significa esto. También puede ser que él, a quien quiere, sí que es capaz de hacer algo por ella. Que esa persona, a quien quiere, sí que le sale, sí que le nace hacer las cosas aunque no le apetezcan. Y entonces percibe que no le quieren de la misma manera que él quiere él o como entiende que quiere. Entonces puede ser que no sea simplemente chantaje y que verdaderamente lo piense. Entonces ya sería cuestión no de decir no me abuses, sino hablar de los límites, de las diferentes percepciones. Pero como esta gente no entiende que hay diferentes gustos, diferentes percepciones y diferentes formas de entender la gente ideal, pues dudo que consigan hacer nada. Es curioso porque en este caso es probable que esta persona también piense que todo el mundo es igual, igual que Folwar Zepan lo piensa. ¿Puedo grabarte mientras lo hacemos? Es para poder acordarme de ti cuando no estemos juntos. Si quieres acordarte de mí, puedes ver mis 800 fotos repartidas por todo tipo de redes sociales. No hace falta que intentes manipularme para conseguir algo que podría hundirme la vida. ¿Dónde está la manipulación? O sea, te está diciendo lo que quiere y el motivo por el que lo quiere. Lo que pasa es que esta persona cree que este motivo no es real, sino que es como decirle algo bonito para conseguir. Y puede ser que sea por eso. Puede ser que lo haga por ese motivo. Y en serio proponer grabarte. Es un abuso, es un pasivo agresivo, es una manipulación. ¿En serio? ¿Sabes que hay a tías a las que les gusta ser grabadas y hacerlo y tal así y hacerlo en vídeo y todo el rollo? ¿Sabes que hay tías que no son como tú y que tienen otras opiniones y otros gustos y otras preferencias? ¿Los sabías? No, ¿verdad? Pues claro. Como las feministas se reúnen entre ellas y tienen una burbuja y claro, todas las amargadas se juntan con las amargadas y piensan que el mundo consiste en mujeres amargadas. Pues no. Lo siento, pero no. Hay mujeres felices. Lo que pasa que normalmente huyen de gente así. Y me ha encantado que luego está este comentario. También están los tíos que van de guays y comprensivos, todo parece correcto y cuando tienen tema y llegan al soltarse, cavan. Creen que como ellos ya han acabado, tú también lo has hecho, se hacen los lerdos y a dormir haciéndote sentir como una muñeca hinchable. Esto sigue pasando mucho y es otra manera de no tener consideración ninguna. ¿Y por qué el tío que acaba de acabar tiene la obligación de hacerte a ti nada? ¿Esto no es chantaje emocional pasivo-agresivo? Y si no quiere, tienes que entender que no es no y que solo sí es sí. Y si él no quiere, esto es insistencia y abuso. ¿No habíamos quedado en que las mujeres no debían nada a los hombres y que quizá no les apetecía y que no pasaba nada y que tenían que aguantarse con ello? Pues lo mismo al revés. Y es que una persona no tiene por qué querer tema 24-7. Y es que ese tío pues no es tu ex ni el novio D. Y quizá tú es que no sabes bien hacer bien el tema. Si quieres más, pues te lo haces tú. Que además tienes más práctica. ¿Por qué tienes que presionar al tío con cosas que solo te gustan a ti y te apetecen a ti en ese momento? Haciéndole al sentir incómodo. Si fueses una persona decente, no le harías chantaje emocional. Que eso es abuso de primera. Si proponéis algo para los tíos, aplicaoslo a vosotras mismas. Y no penséis que el mundo está diseñado para haceros daño. Ni que hay cosas ocultas siempre detrás. Puede ser que lo esté diciendo de verdad. Y que no pase nada más allá. Y que sea sincero. Y no todo en la vida siempre tiene la peor interpretación posible. Porque buscarle el lado malo a absolutamente todo y creer que eso siempre es cierto. Eso tiene que tener nombre en el manual psiquiátrico. En serio, no lo sé. Pero estoy seguro. Relajaos un poco y odiad menos. Porque tanto hablar de transfobia y de aporofobia y de todas estas fobias, tenéis una androfobia. ¡Madre mía! ¡Suscríbete al canal!